Buenas a todos. Hola a todos. Gracias por estar aquí una vez más y estamos grabando el premio del Gran Premio de las Américas, que se llama, lo llaman el de Texas, el de Austin, pero el nombre oficial es el Gran Premio de las Américas, que se corre en el circuito de las Américas. Y la gran novedad de esta carrera es que Mark Márquez tampoco estará en Austin. Estuvo ausente en Termas del Río Hondo y también han anunciado, como creo que habíamos medio intuido por aquí, han anunciado que no está bien, que no se ha recuperado del todo de la lesión del pulgar y que los doctores le han recomendado no ir. La información que tenemos nosotros es que no es tanto el tema de hueso, sino es un tema básicamente de tendones. Los tendones están en una zona crítica para un piloto, que es donde acelera y donde frena y que se mueve mucho. Y entonces esta vez los médicos de aquí, de Madrid, le han dicho que no tenía sentido ir si no estuviese 100%, porque si no podía agravar la situación. Y como Mark a estas alturas no se está jugando nada, pues esta vez el sentido común ha imperado esta vez. Antonio, tienes preparado un desglose milimétrico del circuito de cota, ¿no? Sí, y además vamos a explicar por qué, o sea, si hubiera ido Mark en las condiciones que está con la mano como la tiene, el problema es que se hubiera encontrado en este circuito. Si quieres ponemos el circuito y damos un recorrido, damos una vuelta por él y lo vamos explicando y explicamos todos sus puntos. Venga, vamos allá. Este… Vale. Bueno, este es el circuito de las Américas. Si podéis ver aquí que estáis viendo muchos circulitos verdes, rojos y cositas así, os voy a explicar qué es cada cosa. Bueno, si veis en circulitos negros pequeñitos con los números, tengo puesta donde está cada curva, la curva 1, la 2. Los círculos rojos significan la velocidad máxima que se alcanza en ese tramo y los verdes la velocidad mínima. Normalmente la velocidad mínima va a coincidir con los ápices de la curva, que es el punto de la curva donde más lento pasan los pilotos y los puntos rojos coinciden antes justamente de tirar de freno. Luego también veréis unos circulitos rosas con unos números que ponen segunda, tercera. Eso es donde cambian de velocidad. Pues bien, empezamos, si queréis, dando una vuelta y vamos explicando todos los problemas que se podían haber encontrado Mark. Decid también que este es uno de los circuitos por excelencia de Mark Marken. De hecho, es la segunda vez que estamos grabando este vídeo porque habíamos grabado uno que se llamaba, de alguna manera era, veníamos a explicar por qué Mark es tan rápido en este circuito. Ahora vamos a explicar, vamos a seguir explicando cuáles son los puntos fuertes de Mark aquí, pero sobre todo los puntos que se hubiera encontrado más perjudicales para su salud si hubiera ido. El primero de ellos, la primera curva, tal como la veis, tenemos la recta, está aquí en la parte de abajo, no en la parte de arriba, la recta larga que veis, esa es la la recta de atrás, haciendo un guiño a nuestros compañeros. Y la recta de meta es justamente esta que vemos aquí abajo, a la izquierda. Esto es la recta de meta, si os dais cuenta, tiene una fuerte pendiente al final de ella. Se sube 26 metros desde la línea de meta que estáis viendo allí, que se ve perfectamente como una línea blanca que justamente está por detrás de donde va el coche de seguridad. Desde ese punto hasta donde está la primera moto que veis ahí, que ya explicaremos más adelante qué es esta foto en concreto, pero donde veis que se ve a Jorge Lorenzo, desde ese punto estáis hay 26 metros. Habréis escuchado varias veces que al desnivel que tiene este circuito son de 41 metros, pero eso es desde su punto más bajo hasta su punto más alto. Pero de todos esos 41 metros, 26 se producen justamente en el tramo final de esa recta. Esa recta nos da el primer ángulo. Este circuito tiene hasta 4 ángulos, 4 ángulos de baja velocidad. Son 4 curvas en las que bajamos por debajo de los 60 kilómetros por hora. Depende del momento del piloto, de la carrera, de los entrenamientos, esa curva la hacen entre 54, 58 y a veces 60 kilómetros por hora. Esta primera curva, justamente el vértice de la curva está en el punto más alto de ese tramo y a partir de ahí el circuito desciende hacia la curva 2. Si os dais cuenta de buena primera, cambian a segunda y enseguida hacen segunda o tercera, porque tienen que abrir el gap con mucho cuidado en la curva 2 y toda la recta que les va llevando al tramo 3. Aquí tenemos una parte del circuito muy técnica, que es la curva 3, 4, 5, 6 y 7. Esta S, o la serpiente como la llaman también, es una sucesión de curvas, que es un sitio donde es muy difícil ganar tiempo. Hay pilotos que aquí son unos auténticos especialistas, que también los veremos ahora quienes son, pero es más fácil perder tiempo que ganarlo. La clave de esta sección de curvas la tenemos justamente a la entrada de la curva 3. Dependiendo del ángulo que entramos en esa curva, de la velocidad sobre todo y de la trazada que estamos eligiendo, o sea, sobre todo la línea y la velocidad que cojamos ahí, dependerá cómo se hará todo el resto del trazado. Si se hace a más velocidad, se perderá tiempo. Si se hace a menos velocidad, se perderá tiempo, porque la 3, 4 y 5 van en desaceleración. Es decir, se entra a una velocidad mayor de la que se va saliendo de la curva. Entonces, si en la primera curva ya se hace, el piloto comete un error, ese error lo va acumulando a lo largo de todo ese trayecto. Aquí, en este mapa que os ponemos ahora mismo, esto es el sector 1. Si veis, el sector 1 comprende lo que es la recta de meta y toda la parte de la S. Desde la 1 a la 2, ya hemos dicho, es una parte donde baja el circuito. La parte de la 3, 4, 5 y 6 son una sucesión de curvas en la que no se puede adelantar. Y aquí ya llegamos del tramo de la 6 a la 7, justamente donde salimos del sector 1 al sector 2, donde se produce ya uno de los puntos de adelantamiento que veremos ahora. Bueno, a partir de ahí, entre las curvas 7 y 8, el circuito vuelve a subir. Digamos que de la parte de la 2 a la 3, el circuito tiene una ligera pendiente hacia abajo. 3, 4, 5 y 6 es muy llano. Y luego, a partir de las 7 a la 8, hay una pequeña subida ya desde la 8 hasta la 9. Hasta el tramo recto que va de la 9 a la 10, toda esa parte es un tramo en subida. En el tramo recto este que va... Dime, no te oigo, vecino. ¿Tú me oyes? No te oigo. Ahora sí, perdón, perdón. Vale, vale. No, quería apuntar que desde la curva 1 hasta la curva 7, todo se hace en tercera. Sí. Es bestial, ¿eh? Sí. Se hace en tercera. Y yo creo, por lo que has dicho, la salida de la curva 1 que meten segunda y tercera, es porque es cuesta abajo, ¿no? Y entonces, bam, bam, y ya cogen inercia hacia abajo y lanzan la moto ahí en la curva 3. Aquí, cuando meten tercera. Pero todo se hace en tercera. Es increíble, ¿eh? Sí, porque es que justamente donde está ahí marcado el cambio de segunda a tercera, ya ahí están tirando la moto hacia la curva. Ahí es una curva con mucho apoyo delantero. De hecho, aquí fue donde Valentino Rossi cayó, creo que en 2016, se cayó ahí al principio de carrera. Y hay una curva un poco crítica ahí con el tren delantero. Y sí, como tú dices, desde esa bajada ya, o sea, una vez que llegan a la curva 1 y empiezan a bajar, ahí ya meten tercera y todo eso se hace en tercera y van dando golpes de gas. Prácticamente no se toca el freno en todo este tramo, simplemente se utiliza el freno motor y van haciendo toda esta sucesión de curvas. La parte 2, el parcial 2. Ponte los parciales, que veamos desde dónde va el parcial 2 al parcial 3. Aquí está. Vale, en este parcial 2, como he dicho antes, ya empieza justamente de la curva 7 a la 8, empieza ya el circuito a subir ligeramente, de la 8 a la 9 sube, ya va el desnivel en más pronunciado, sigue subiendo hasta el tramo recto este que va de la 9 a la 10 y a partir de ahí baja. La curva 10 es muy rápida, un tramo a izquierda es muy rápido. Este circuito era el circuito ideal para Mark Márquez por varias razones. Aparte de porque tiene 20 curvas y el mayor número de curvas son a izquierda que a derecha, aparte de eso todas las fuertes frenadas que tiene este circuito son a izquierda. Sabemos que Mark en los circuitos que se gira a izquierda suele ir más rápido que los que va a derecha, pero sobre todo en los circuitos donde hay fuertes frenadas y la fuerte frenada es hacia una curva izquierda, también lo hace mejor que los demás. He analizado todos los sectores desde que Márquez corrió en este circuito, desde el 2013, el primer año que se corre aquí. Y Márquez siempre en el sector 2, siempre es el más rápido. Incluso el año pasado que no ganó, acordaros que el año pasado tuvo un problema en la salida, se quedó el último, estuvo remontando. Si no hubiera sido por ese problema, analizando los tiempos, hubiera estado luchando por la victoria, pero el caso es que estuvo más atrás. Bueno, a pesar de eso, de que Bastianini, por quien ganó el año pasado la carrera y que lo hizo bastante bien, Márquez, en este sector 2, fue más rápido que en ningún otro piloto. En el resto de carreras en las que él ha ganado, el otro parcial, donde él es también el más rápido, es en el parcial 3, que es el parcial que viene a continuación. Son dos parciales, los dos parciales que tienen, la frenada más fuerte, que es para la curva 12, y la frenada para la curva 11, que también es una frenada fuerte. Para seguir dándole una vuelta al circuito, la curva 10 es una curva muy crítica, muy difícil, una curva que se hace en bajada, casi que se hace, se repele un poco de gas nada más, se hace casi a tope, y por eso hace que se llegue a ese tramo de la recta, se llega a 245 km por hora, que es una velocidad alta, y bajamos hacia el ángulo más lento de todo el circuito, que apenas llega a los 55 km por hora. Esa frenada es muy fuerte, desaceleran casi 200 km por hora. En esa frenada, Márquez era muy fuerte aquí, eso es una frenada en bajada, y luego tenemos la larga recta esta. Si os dais cuenta, la recta no es una recta como tal, sino que hace como una especie de parábola. Aparte de ser una parábola, una recta, que tiene un cambio de rasante, que por eso he puesto esta foto aquí, esta foto es una imagen del 2014, tenemos aquí en X Hayden, y podéis ver dónde está Hayden y dónde está el piloto que viene por detrás, fijaros el del nivel tan fuerte que hay en la recta, que en las cámaras de televisión apenas se aprecia. Y si os dais cuenta también, se ve un poco esa parábola, esa curva que hace. Hay que decir de este circuito que esta recta mide 1.200 metros, un kilómetro de 200 metros. Es la recta más larga de todo el calendario, no existe ningún circuito de los que vayamos hoy este año que tenga una recta más larga. Tiene la aceleración más fuerte de todo el campeonato, porque empieza en 54 kilómetros por hora, a muy baja velocidad, creo que no existe ningún otro circuito, o casi estaría seguro que no existe ningún otro circuito donde se baja por debajo de 54 kilómetros por hora. Y llegan hasta 345, 350 por hora. O sea, es la aceleración más fuerte con diferencia. Y también es la frenada más fuerte con diferencia. Porque se llega a 345 por hora y se baja hasta los 60 kilómetros por hora. Y a veces, dependiendo si son entrenamientos, si es en carrera, normalmente en carrera esa curva la hacen por debajo de los 60 kilómetros por hora. O sea, una desaceleración muy fuerte. Una frenada de 300 metros. O sea, 300 metros frenando ahí. Imaginaros más que es esta la mano que tiene dañada, este dedo el que tiene mal. Imaginaros que llegaría la frenada 11, frenando fuerte, agarrándote muy fuerte a la moto. Sale a la recta de meta. O sea, que las rectas no son como antiguamente, que decíamos que eran para que los pilotos descansaran un poco. Ahí puede descansar el piloto. Me acuerdo de la época de Swan que soltaba la mano o la muñeca para descansarla. Hoy en día no te puedes soltar de la moto. Te genera un esfuerzo físico muy grande y sobre todo en esta recta, que no es una recta como tal, sino que tienes que ir acompañándola, forzándola a esa velocidad para mantenerla en la línea que tú quieras para luego estar bien colocado en la frenada. O sea, no te puedes relajar ni siquiera en una recta tan larga como esta. Frenar luego aquí nuevamente con una fuerza, haciendo muchísima fuerza, también sería fatal para su vulgar. Entonces, estamos hablando de que no era el mejor sitio para reaparecer para Marque aquí. Hay que decir también que este circuito es de los circuitos más físicos de todo el calendario. De hecho, los pilotos han dicho que con el esfuerzo físico que generan ahora estas motos con tanta aerodinámica, esa carga aerodinámica para moverlas de un sitio a otro en esos cambios de dirección, que aquí iban a ver quién realmente tenía esa fuerza física, quién había venido mejor preparado. O mejor dicho, quién había adaptado su preparación física mejor a las condiciones de este circuito. Y imaginaros toda la sucesión de la S, imaginaros mover la moto con toda la carga aerodinámica que tiene y toda la parte que vamos a ver ahora del final del tramo 3 y del tramo 4. Tenemos, sí, para seguir un poco dándole la vuelta al circuito, tenemos el ángulo de la curva 12, que es la frenada de la larga recta, y luego tenemos una parte de la curva, que son la 13-14, que es justamente donde está la long-land penalty, que era donde si Marquez hubiera reaparecido aquí y si todo seguiría para adelante con la sanción, ahí es donde tenía que hacer la long-land penalty y donde la harán todos aquellos pilotos que se han sancionado. Es una long-land penalty que no penaliza tanto como en otros trazados, porque hay una parte muy lenta del circuito y encima todo, si esa parte de la curva, si la curva larga que tienen que hacer ahí está limpia, les permite hacerla con una mayor velocidad y prácticamente salir sin haber perdido casi nada. Tenemos luego un ángulo nuevo para la curva 15, que sería el cuarto ángulo que tiene este circuito por debajo de los 60 km por hora. A partir de aquí se inicia una curva inspirada en la curva de Estambul, que lo que pasa es que la curva de Estambul a la izquierda está a la derecha, aunque esta tiene una peculiaridad, si os dais cuenta en el trazado, podéis ver que en esta parte del circuito no es totalmente una curva, de hecho están marcadas como la curva 16, 17 y 18, porque todas ellas tienen como un pequeño vértice, son como una arista, es como si fuera un hexágono abierto, un pentágono abierto, y van dando con esas aristas, van haciendo la curva, son tramos rectos casi. Lo que pasa es que sí que los pilotos todo esto lo hacen con una única trazada, y como si fuera una sola curva. En este plano se ve como si fuera redonda, pero la realidad es que la foto aérea que yo he puesto en la otra imagen, sí que se puede apreciar más esos cortes de vértice que tiene esta parte del trazado. Bueno, pues esa curva, por eso está marcada en 17 y 18. Bueno, el caso es que toda esta curva es una curva ciega, todo esto es la parte más importante del parcial del último sector, que es justamente donde Márquez perdía más tiempo de todo el análisis que ha hecho desde que llegó aquí en 2013, siempre en el parcial que más tiempo se dio al resto de pilotos, en comparación al resto del circuito, es en esta parte. Antonio, y estoy viendo que también toda esa sección se hace una vez más en tercera. Oye, ¿y ahí es plano o cómo es la pista ahí? Ahí es plano, lo que pasa es que a partir de la curva 18 baja un poco, pero podemos decir que es casi plano, vamos, ligeramente, con un ligero desnivel, pero es una parte muy plana del circuito. Luego, esta parte tiene la peculiaridad de que es una curva redonda ciega, y hay que tener mucho cuidado para que en el cambio a la curva 19, en este cambio de dirección, no irse tan a la izquierda para poder hacer la curva 19 con mayor velocidad y salir a este tramo recto con la mayor velocidad posible. Este es un cambio de dirección muy crítico. Todos los pilotos siempre dicen que esta parte es más complicada, aparte de porque viene de la curva ciega tan larga, es porque siempre lo que el piloto entiende a salir lo más rápido posible, pero en este caso tienen que sacrificar esa salida para quedarse pegado lo más posible al lado derecho para acometer la curva izquierda de la curva 19 lo más rápido posible. Aquí hemos visto algún adelantamiento, pero normalmente cuando aquí se produce un adelantamiento suele perder la posición. O sea, el año pasado, por ejemplo, lo vimos en Moto3, que es más fácil que adelanten aquí, lo vimos que Miño intentó ganarle la carrera a Llamasea, y no solamente no ganó la carrera, sino que perdió incluso la segunda posición por intentar el adelantamiento ahí. Y bueno, hablando de adelantamiento, este circuito tiene varios puntos claros, todos coinciden casi con los ángulos. Uno de los puntos de adelantamiento principales, final de recta de meta, esta curva 1. Aquí es donde los pilotos, donde mayormente se hacen los adelantamientos. La curva 11, no un sitio donde se hace mayoritariamente, pero sí que hemos visto muchos adelantamientos y luego tenemos la frenada de la curva 12 y la recta. En esta parte es donde sí se producen más cambios de posiciones. Luego hay otra sección donde los pilotos también ganan posiciones, que es ahora, y aparte ahora más todavía con el tema de la carga aerodinámica, que hemos estado viendo que en frenada es muy difícil superar un piloto a otro, pero sí que hemos visto que en los cambios de dirección cada vez vemos más inventos de adelantamiento. Digo inventos porque de buena primera en circuitos, en cambios de dirección que nunca habíamos visto superarse a nadie, hemos visto que ahora se están adelantando. El primero que me viene a la mente es en la curva Aspare en Jerez. El año pasado ahí, en un sitio donde no se suele adelantar nunca, ahí no es una frenada, no es nada, es un viraje, y ahí adelantó Marquez allá en Miller el año pasado. O sea que son sitios nuevos, que la nueva tecnología de MotoGP está haciendo que los pilotos tengan que buscarse la vida de otra manera. Pues aquí hay un sitio muy bueno para adelantar, que es el cambio de dirección de la curva 6 a la 7. Ahí hemos visto varios adelantamientos. El primero lo vimos en 2013, cuando Mar Marquez adelantó ahí a Dani Pedrosa para ganar la carrera. Y también vimos ahí el adelantamiento que le hizo Ale Rín a Valentino Rossi en 2019, también para ganar la carrera. ¿Cómo se hace ese adelantamiento? Nace en la curva 3, parece mentira, pero nace 3 curvas, 4 curvas antes. Y es porque los pilotos, sobre todo cuando uno va detrás, cuando un piloto está persiguiendo a otro, en esta parte de la serpiente, puede seguir su línea y puede, teniendo la referencia tan cercana del piloto de adelante, puede ir desacelerando menos y consiguiendo acercarse lo justo para que luego estar en una posición que en la curva 6 a la 7 salir con un poco de mayor velocidad, ligeramente no hace falta que sea, diciéndolo un poco bruscamente, que sea un hachazo. Es simplemente estar en la curva 6, ponerte en paralelo y en el cambio de la 7 meterte por dentro. Esa trazada nueva es más lenta que la que puede tener el otro piloto, pero una vez que ya está situado por delante del otro piloto, ya el otro se encuentra con el que ya le ha adelantado y no puede recuperar la posición. Es un adelantamiento que lo hemos visto en estas ocasiones, también se ve en Moto2. Y un adelantamiento que me viene a la mente de Moto2 fue, el año pasado lo hizo aquí Canet. Hablando ya de Canet un poco, decir que Aaron Canet es un experto en este trazado, de hecho tengo mucha curiosidad por ver lo que va a hacer este año, del comienzo que nos está mostrando y demás. Y en este circuito siempre lo ha hecho muy bien. De hecho, cuando era piloto de Moto3 mostró una superioridad muy grande. No pudo ganar la primera vez que mostró esa superioridad por otras razones, pero al año siguiente sí consiguió su primera victoria. Y el año pasado ya vimos que en este primer sector, en esta S, era con diferencia el piloto más rápido. Y eso le permitía acercarse lo suficiente para hacer el adelantamiento de la 6 a la 7. Y bueno, esto es un poco la presentación del circuito y de las peculiaridades que tiene y todo esto. ¿Y qué esperas para este fin de semana? Pues, bueno, tengo... Voy a hablar más cosas del circuito. Uno de los pilotos, hemos dicho que este circuito tiene a varios pilotos que se le da muy bien este trazado. Y uno de ellos es Alec Ring. Alec Ring consigue aquí su primera victoria, tanto en Moto3 como su primera victoria en MotoGP. Y la verdad que siempre suele ir rápido aquí. Le tiene el pulso tomado. No sabemos por qué. Bueno, sí que sabemos por qué, ¿no? Hay pilotos que tienen cierto vínculo con ciertos circuitos. Siempre ha pasado históricamente. Márquez lo tiene con este circuito, lo tiene con Sánchez Ring. Antiguamente, pues, si nos rebobinamos a los tiempos de... Yo qué sé, Carlos Cardú lo tenía con Le Mans. Cada vez que llegaba a Le Mans era competitivo. Sito Pó le pasaba en Spa-Franco-Champ. Cribillé le pasaba en Jerez. A Valentino Rossi le pasaba en Montmeló, Jerez, por ejemplo. O sea, hay pilotos que cuando llegan a un cierto circuito, da igual que hayan cambiado de categoría, que hayan cambiado de moto, vuelven a ir rápido aquí. Tienen cuatro trucos tomados. Tienen los trucos, los secretos, los saben. Se adaptaron desde el primer momento y eso hace que vayan a ir bien. Y, bueno, Ale Ritt, el año pasado, como esta imagen que estamos poniendo aquí ahora, pertenece al podio del año pasado, que ganó Bastianini y Ritt subió, ¿no? Y probablemente lo hará mejor que lo haya podido hacer hasta ahora. Lo que pasa es que tiene el handicap de la Honda, ¿no? Que no creemos que pueda en un circuito, además, tan exigente, que si tiene un problema con la moto, aquí se va a multiplicar. Que su habilidad en este trazado pueda suplir esos defectos, esas deficiencias que tiene ahora mismo la Honda. Pero tengo curiosidad por ver lo que va a hacer. Luego era un circuito donde las Ducatis normalmente no iban bien, pero ya el año pasado vimos dos Ducatis en el podio, ganando, ya sabemos que las Ducatis van bien en todos sitios, porque ya no eran solamente unas motos de correr muchísimo, sino que son motos que van muy bien en curva, que son muy equilibradas, y aquí pueden dar la sorpresa. Bueno, dar la sorpresa, ya no sería sorpresa, pero seguro que alguna Ducatis puede estar adelante, eso no cabe duda. Lo que pasa es que sí que no esté Mark en este fin de semana, sobre todo teniendo una carrera de sprint, que era la primera vez que íbamos a ver una carrera de sprint en Estados Unidos, en este circuito, y yo tenía mucha esperanza que incluso con la mano mal, yo creo que aquí podría haberlo hecho bien, porque tiene esa habilidad para adelantar, esa determinación que a veces, pues bueno, lo lleva a tener, a cometer errores como el de Portugal, que otra vez lo está dejando fuera de jugada, pero sí que es una pena no poder ver a Mark en este circuito. Es como si no lo perdieramos en Sacher y no pierde bastante. La verdad es que creo que me han comentado que el ánimo de Mark no está en sus mejores momentos, y es que es fácilmente comprensible, porque después de pasar un invierno, como él dice, el primer invierno que he podido hacer lo normal, es que no terminó ni el primer Gran Premio y volvió al hospital, y se han perdido los dos siguientes. Es una dinámica horrible, hay que ser muy fuerte mentalmente para seguir empujando, empujando como hace Mark. La verdad es que es terrible, es terrible. Sí, a Mark le está faltando una continuidad. Ya le pasó el año pasado, se perdió la carrera de Argentina, que también venía, bueno, os recuerdo, en Tailandia o en Indonesia, tuvo una caída muy fuerte en el World Bank, salió por orejas, cayó de cabeza, tuvo la visión doble, se perdió la carrera de Argentina y después regresó aquí. Ya empezó el campeonato mal. Luego tuvo que abandonarlo para operarse, cosa que fue una decisión bastante acertada y se ha demostrado que fue lo correcto. Y parecía que íbamos a volver, que el único problema que podíamos tener era que la Honda no estuviera a la altura, pero es que encima todo, en pleno desarrollo de la moto, perderse dos carreras y aparte, en un circuito como el de Estados Unidos, que él tiene muy por la mano, y tan distinto, que te ofrece curvas rápidas, curvas lentas, aceleraciones fuertes, velocidades puntas, se podrían haber sacado muchas conclusiones. Pues vamos a ver, esto deja un poco abierto la carrera. Solo dos pilotos en este circuito han ganado aparte de Marc, como has dicho antes. Uno fue Alex Rins el año, ¿en qué año fue Rins? 2019. En el 19 fue Rins, y después el año pasado, Bastianini. Entonces, Hay que decir que en el 2019 ganó Rins en una carrera que Marquez iba primero. Lo que pasa es que iba primero destacados, iba a ganar seguro, lo único que en la frenada después de la recta larga se le fue adelante. Bueno, parece que hubo un problema con el acelerador, que se quedó puesto, hubo un problema técnico que lo llevó al suelo. Si no, probablemente esa carrera lo hubiera ganado también. Y el año pasado, si no hubiera tenido el problema de la salida, seguramente hubiera estado luchando ahí arriba, porque su ritmo durante la carrera, sin tener en cuenta esa vuelta que salió más tarde que nadie, era al mismo parque el que tenía Bastianini. Pues nada, veremos a ver, y además, Cota por primera vez va a tener también esa doble carrera, y como aquí viendo el circuito, lo intensa que es, imagínate el sprint, Antonio, esta primera parte, todos llegando a final de recta, en la serpiente, ahí, la intensidad en este circuito puede ser una locura. Sí, quiero contar más cosas de este circuito, le hemos dado así una vuelta, un poco arcaica hablando, pero bueno, quería contaros también que hablando otra vez de la S, la S, si os dais cuenta, empieza en la curva 3, una parte, como he dicho, muy técnica, donde es más fácil perder que ganar tiempo, pero tiene una peculiaridad, y es que si un piloto se cae en la curva 3 o incluso en la curva 4, es probable, bueno, probable, ya lo hemos visto en el pasado, es que corre el riesgo el piloto de que, aparte de que se quede en mitad de la pista, es que por detrás pueda ser atropellado o incluso que su moto cuando sale lanzada atropella al piloto que está en la curva siguiente. Imaginaros, el año pasado, por ejemplo, ya lo vimos, con Pedro Acosta, se cayó al inicio de la curva 3, su moto cruzó por la curva 4 y se fue, o sea, fue por el asfalto que va de la curva 3 a la 4, cruzó por delante, salió otra vez en el tramo de la 4 a la 5 y se quedó en la escapatoria esta interior que hay en la curva 5. Y Pedro Acosta iba detrás. O sea, un piloto podía haberlo atropellado sin quererlo, podría haber sido una tragedia. Y yo pienso que en un futuro esa curva la van a modificar. De hecho, yo no sé cómo no la han modificado ya porque es una parte muy bonita, pero toda esta parte, toda esta zona que estamos viendo, si veis la curva 3, 4 y 5, a la derecha hay una mancha azul aquí pintada con una bandera americana, si se ve la raya roja y blanca. Esta parte del circuito es muy amplia y se podría hacer una variante que sería la curva 3, prolongarla hacia la curva 5, hacer una curva parabólica aquí, de tal forma que que si un piloto se cae, si fuera, hace una escapatoria, pero no que intentar evitar que esa moto volviera a entrar dentro de pista como lo hemos visto varias veces. Le pasó en el pasado a Oliveira también que la moto entró otra vez en la pista y hasta que no pase una desgracia, hasta que no pase una caída fuerte de verdad, no lo van a modificar, pero deberían de modificar. La vieja historia que los pilotos es que es tan evidente lo que dices, pero bueno, al final también también hay una cosa, no se puede, quiero que cambien el circuito, quiero que cambien el circuito, al final sí, pero al final eso cuesta dinero y en fin, es, en fin. En este caso, la verdad que en toda esta zona que hay de la 3, 4 y 5 no es como en otros circuitos que si sacrifica, si amplía una escapatoria te estás metiendo casi ya en la escapatoria de la otra curva, ¿no? Imaginaros aquí, si quieres ampliar la escapatoria de la curva 2, te estás metiendo en la escapatoria de la curva 17 y 18, ¿no? En este caso no hay problema porque esas dos escapatorias son amplias de sobra, no hay ningún problema, pero en la parte de la 3, 4 y 5, si se hiciera el cambio que lo pide a Grito que es unir la 3 con la 5, el circuito sería más feo porque esa sucesión de curvas es preciosa. Claro, es muy bonita. Es muy bonita y muy, incluso para los pilotos es muy, o sea, la típica, el tipo de curvas que todo el mundo se quiere encontrar en una carretera, Una S que va a acompañar, encima todo, en tercera, Que es la velocidad más dócil de llevar una moto, ¿no? Y que va acompañándola con el gas, dando golpes de gas y cortando gas que sea el frenomotor el que te va metiendo otra vez la curva. Es una parte muy bonita, pero sí que es una parte peligrosa y tiene, y aquí en Estados Unidos no hay problema de poder hacer una variante, dejarle esta parte a la Fórmula 1 que a ellos le encanta y que ellos no tienen este problema, pero si toda la, aquí justamente al lado derecho de la curva 5, de la 3 a la 5, hay una zona muy amplia, incluso aquí hay una grada que no tiene ni apenas desmonte, o sea, es una elevación muy pequeña, se podría hacer sin problema alguno esa unión entre esas dos curvas y hacer una escapatoria perfecta sin problema, sin una forma de solucionar ese problema que algún día pasará, está claro. Muy bien, pues, te quiero contar más cosas de... Más cosas, cuéntame. Bueno, ya que hemos dicho a Alen Ring, aquí hay una similitud entre Alen Ring y Ethan Guevara en lo que fueron sus primeras victorias. Alen Ring, cuando ganó aquí su primera carrera, le pasó una historia, una cosa, y es que él iba primero y cuando cruzaron la línea, bueno, bueno, él iba primero y de buena primera tuvieron que parar la carrera. Pensaban que ya se habían cumplido los dos tercios de carrera y el ring se dio por vencedor. Llegó al parque cerrado y todo esto y una vez allí le dijeron, oye, no, que la carrera no se ha completado, hay que volver a salir. ¿Estás hablando de Moto3 o de MotoGP? Moto3, Moto3. Esto fue en Moto3. Y, o sea, imaginaron un piloto que de buena primera piensa que ya ha ganado y ahora me quitan la victoria, ¿no? Bueno, salió de nuevamente una carrera a cinco vueltas y ganó. O sea, al final él supo rehacerse de todo aquello, de imaginaros soltar toda esa adrenalina, esa satisfacción y que te digan, oye, mira, que esto no es así, que no te ha tocado la lotería, que el boleto todavía le faltaba un número. Bueno, pues, el ring consiguió así al final en dos veces, pero ganó su carrera. Y esto, y algo parecido le pasó a Isaac Guevara. Isaac Guevara, en el año 2021, iba, se escapó, con lo difícil que es capaz de el Moto3, pues ya sabemos que él tiene esa habilidad, se escapó, iba camino a su primera victoria y pararon la carrera porque se había caído Salak y se había quedado, o sea, tuvieron que atenderlo en la pista y la asistencia médica y así que sacaron la bandera roja. Reanudaron la carrera y en la carrera a Isaac Guevara se le rompió en la primera vuelta el amortiguador trasero, con lo cual tuvo que abandonar. De verse que tenía una carrera ya en su mano a verse abandonando, pues llegó al box muy enfadado, llegó, bueno, mejor ni contarlo lo que hizo allí, pero el caso es que a poco, una vuelta más tarde, tuvieron que parar otra vez la carrera porque se produjo un accidente que ahora después vamos a contar y en ese segundo accidente según la normativa se decía que se tenía que dar una tercera salida, o sea, que no se podía dar una tercera salida una vez que ya se había dado una segunda salida a menor número de vueltas, con lo cual si esa segunda salida se veía interrumpida el resultado era de cómo habían quedado los pilotos en la primera carrera. Así que Isaac Guevara que estaba llorando. En la primera carrera. Sí. Así que Isaac Guevara que estaba llorando viendo que su oportunidad de conseguir su primera victoria se le había escapado, de buenas primeras pasó del llanto a la alegría en cuestión de segundos. Ganó desde el box, por decirlo de alguna manera. O sea que tenemos estos dos pilotos que ganaron de esa manera en este circuito. Otro piloto que tiene una habilidad muy buena en este trazado es Maverick Viñales. Viñales en Moto2, hay que recordar que Maverick Viñales solamente pasó un año por Moto2. Aquí consiguió su primera victoria aplastante, le ganó a todo, se escapó, fue muy superior. Y en MotoGP no ha tenido mucha suerte, nunca ha hecho resultados muy destacados, aunque eso no quiere decir que no vaya rápido en este circuito. En 2017, que era su primer año en Yamaha, lo estaba haciendo muy bien, de hecho, era la primera vez que parecía que alguien le iba a ganar a Márquez y sin embargo, se cayó, se cayó en la, creo recordar que fue en la sucesión de curva de derecha, ahí se cayó. Y bueno, sobre todo, me gustaría también contar aquí otra historia, que es la imagen esta que hemos puesto de la salida de 2014. ¿Esta? Esta, sí. Bueno, esto es la salida de la carrera, seguro que muchos ya os estáis acordando qué es lo que ocurrió aquí, porque no es normal ver a un piloto aquí, o sea, imaginaros, sale de, aunque parezca que hay muchas distancias, no hay tantas, desde la recta, desde la salida hasta esta primera curva, que tienen que frenar, hay que pensar que aquí llegan a 60 por hora, o sea, tienen que frenar bastante antes. Cuando llegan a esta frenada, todo está muy agrupado y aquí, sin embargo, vemos que Lorenzo le saca ya un choricillo aquí a los demás. Bueno, en esta carrera pasó que Lorenzo estaba, se pasó todo el fin de semana desconcentrado, tuvo varias muestras de que no estaba en lo que tenía que estar y al cuenta que cuando se puso en la parrilla de salida, se fue a quitar el tiro, eso lo despistó un poco y cuando se encendió el semáforo, él lo asoció a que ya era la salida y salió, salió en ese momento. Se ya se dio cuenta de su error, pero ya dijo, ostras, ya no lo puedo enmendar, así que salió, frenó un poco, pero siguió, dio esta primera vuelta en primera posición, lógicamente, y sabiendo de su error, pasó directamente por Boxes para cumplir con el right through que sabía que era la penalización en estos casos. O sea, que él mismo se dio cuenta inmediatamente de la brutalidad que ha hecho. Probablemente la metedura de pata más grande que ha hecho Lorenzo, por eso en esta curva aparece tan delante. Esta foto es mía y yo estaba aquí y tenía la foto, no era esta, de hecho yo tengo otra foto de la salida, porque la foto era este plano llevado un poco más hacia la derecha para que la grada se me quedara en el lado izquierdo con todos los pilotos en mitad de la curva. Pero claro, para poder agrupar a todos los pilotos tuve que hacer esta foto aquí para que me saliera Lorenzo. Luego ya tengo otra foto en la que ya tengo a Marque y Pedrosa en el lado derecho, el otro, todo el resto de pilotos subiendo ya también por la colinita y ya el público detrás. Bueno, esta era una de las anécdotas que quería contar, ¿no? Muy bien. Espérate, vecino, que tengo más datos por aquí. El año pasado, ¿sabes cuántas veces se fueron al suelo en las tres categorías a lo largo del fin de semana? No, díme lo otro. Imagínate un fin de semana en seco, el sol en Texas, además el sol ahí en Texas es como el de aquí de Andalucía prácticamente y pega fuerte. Bueno, el caso es que se produjeron 70 caídas el año igual. ¡Dios! O sea, más algo normal cuando vemos una carrera, cuando vemos un entrenamiento en agua y cosas así, ¿no? En un fin de semana lluvioso. 70 caídas. 70 caídas. He estado analizando de esas 70 caídas 16 fueron de MotoGP y he estado analizando dónde más se cayeron y es que se cayeron estas 16 caídas se produjeron en 16 curvas distintas. O sea, no es que hay antiguamente era la curva 1 y la 11 las más conflictivas de todo el trazado, pero ahora no. Ahora te puedes caer en cualquier sitio, parece. ¡Qué bueno! Así hablando de caídas, decir que, por ejemplo, Aleix Pargaró en 2021 se cayó 5 veces en el fin de semana. Horrible. Aleix Pargaró y este circuito no se llevan bien. ¿Ah, no? No. Y bueno, contarte así más cosas. Bueno, esto es... Espera, lo tengo aquí. Me había hecho como una especie de serie a aquel, lo que pasa es que como lo hemos modificado. Bueno, en 2013 se corrió, se corrió en este... Fue la primera vez que se corría en este circuito y fue la única vez que se corrió tres veces en Estados Unidos. Se corrió en Laguna Seca, en Indianápolis y aquí. Y bueno, el ganador de esos tres grandes premios fue Mark Márquez. O sea, Márquez llevaba en 2010 en Indianápolis, iba primero en aquella carrera y se cayó y aún así cogió la moto, se reincorporó a la carrera, lo que pasa que en vez de caer, de volver a la carrera por donde se cayó, aprovechó y salió por el otro lado de la escapatoria y recortó una parte del circuito, bueno, recortó una curva y eso le produjo una sanción, le provocó una sanción que lo echó más atrás, ¿no? Pero bueno, ya en 2010 iba primero, En 2011 ganó, 2012 ganó, 2013 pasa a MotoGP, ganó en los tres circuitos y siempre estuvo ganando, siempre, todos los años hasta 2019 que se fue al suelo cuando fue, iba en primera posición. O sea, Márquez es América puro y duro, vamos. De hecho, de hecho, fijaros, esta foto creo que es del 2016, él siempre, en este circuito sacaba un casco especial o esta decoración, luego tenía otra que era simulando su número como en las maderas de los rodeos y el año pasado también sacó otro casco distinto, o sea, él mismo sabe el vínculo que tiene especial con este trazado y con este país y desgraciadamente pues no lo vamos a tener. Pues no, desgraciadamente no. A ver, si te puedo decir algo más de este circuito. A ver, venga, dale. Bueno, deciros que es el segundo circuito más, el tercer circuito más largo de todo el campeonato por detrás de Silvestre y Sepán. Es el circuito con 20 curvas, el que más curvas tiene y bueno, ya os he comentado que tiene la frenada más fuerte, la aceleración más fuerte y yo creo que vamos ya bastante completos como para ver esta carrera, ¿no te parece? Sí, ya estamos listos a ver qué tal las Ducati aquí y qué tal la competencia, ¿verdad? Porque... Pasó una cosa el año pasado que cuando Marquez en sus remontadas llegó hasta Cuartararo y lo superó, pero Cuartararo se enganchó a Marquez y tiró hacia adelante, ¿no? O sea, es como que parece que lo espabiló en aquel momento, ¿no? Entonces, también tengo una curiosidad porque el año pasado la Yamaha en este circuito perdía muchísimo en el tramo recto, en la larga recta de un kilómetro doscientos perdía una barbaridad. Ahora sabemos que la Yamaha corre un poco más, ya lo pudimos ver en Argentina que una de las cosas que le fue bien a Morbidelli es que en la recta tan larga que iba hacia aquella curva cinco de Argentina no perdía, no lo adelantaban ahí como sí que pasaba el año anterior. Entonces, vamos a ver también ahí la Yamaha. Aquí hay muchas curiosidades, lo primero. Sí, sí, está muy interesante porque es un circuito diferente de los que hemos visto, en fin, y veremos la tercera carrera de sprint y veremos la condición física y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Veremos porque no sabemos si Bastianini va finalmente, ¿no? No, todavía no han anunciado si va o no va, yo creo que al final irá, no lo sé, veremos. El que sí está anunciado es Miguel Oliveira, que tendrá que pasar una revisión, lógicamente, antes del viernes, allí mismo, y también Jonas Folger, que sustituirá a Paul Espargaró en el equipo GasGas de Tectra. De Nea, que le vemos aquí ganador y feliz, pues no lo sabe. ¿Este fue la primera victoria de Nea o no? No, esta fue la segunda, en la tercera carrera. Bueno, en la cuarta carrera, no era la tercera. El año pasado fue Qatar que ganó, luego fue Argentina que ganó... No, fue Indonesia, Argentina... Sí, fue Indonesia, Argentina, en Indonesia ganó Oliveira, en Argentina ganó a Leix y aquí que volvió a ganar Bastianini. Fue el primer piloto en repetir victoria. Muy bien, pues nada chicos, nos vemos este fin de semana, estaré por allí por Texas y como todos los fines de semana haremos nuestro directo, lo haremos más tarde normalmente porque como llevamos el horario en contra pues será casi un poco bastante de noche pero bueno. Sí, porque la P2 por ejemplo termina a las 11 de la noche. Pues entonces será una transmisión para los nocturnos. Y la carrera de la Spring me parece que a las 10, o sea que todo se hará muy tarde. Sí, lo haremos tarde, siempre lo podéis ver por la mañana al día siguiente para los que no os apetece trasnochar que se entiende a partir de cierta edad. chicos, nos quedamos por aquí. Antonio, gracias por toda la info y adiós. Pues nada, hasta luego. Hasta luego.